La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo ¿Qué tal, qué tal? Bienvenido a esta Hora de Maquiavelo ¿Te acordás cuando hace muchos años siempre decíamos Que lo importante es la percepción? Y bueno, por supuesto que está la realidad En esta Hora de Maquiavelo te vamos a mostrar Cómo muchas veces no percibimos la realidad Sino lo que los políticos nos presentan para que percibamos Pero por supuesto, este es el programa de los Maquiavelo Vamos a empezar esta semana No podía faltar un fragmentito Quiero que escuches del discurso inaugural del presidente Alberto Fernández Convocar a la unidad de toda la Argentina En pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social En los próximos días estaremos convocando a los trabajadores A los empresarios, a los representantes del campo Y a las diversas expresiones sociales Para la puesta en marcha de un conjunto de acuerdos básicos De solidaridad en la emergencia No quiero opinar yo solamente Sino primero quiero que veas una encuesta que hicimos Como hacemos tantas veces A fundamentalmente expertos en comunicación de la Argentina Bueno, fíjate que interesante Cómo califican el contenido Cómo calificaron el contenido del discurso de Fernández Y tuvo una nota promedio de 7,6 La verdad que infinitamente superior a las notas Que recordás, obtenía Mauricio Macri en estas encuestas Que nunca pasaba mucho más allá del 3,5, 3,8 Así que muy bien Preguntamos también por la escenificación de todo Incluso esto de un Fernández yendo con su propio auto Manejando su auto al Congreso Bueno, son pequeños shows que se hacen Para que se lo perciba de manera popular A ver si lo podemos ver, si lo tenemos por ahí Bueno, este es sobre la extensión Muy bien, no fue largo A pesar de que fue casi una hora Mucho más largo que los discursos de Mauricio Pero por supuesto, mucho más corto que los de Cristina Y la escenificación general Bueno, el 70% lo vio positiva Los comentarios además en general Yo te diría en un 95% Entre positivos y muy positivos Por supuesto que después Después Fernández lo matizó Lo matizó con Esto fue el discurso al país Después lo matizó a la noche en la plaza Con el discurso a la militancia A ver si tenemos ahí una parte Son los mismos que periódicamente Aparecen en escena Para endeudarnos Para privilegiar a sus amigos Para postergar a los que trabajan Para dejar con hambre a las familias Mauricio Macri no vino para postergar a los que trabajan Para endeudarnos Indudablemente Mauricio Macri nos postergó Y nos endeudó Por inútil Por inútil Por no haber tenido Un equipo de gente Que le explicara Que lo que debía haber hecho Lo tendría que haber hecho Desde el primer día Y no lo hizo No quiso Escuchar a los que Le proponían opciones diferentes Pero no vino a Pero bueno Fue el discurso a la militancia No se puede esperar otra cosa Vamos a hablar con una de las mentes Más brillantes De la Argentina En asesoramiento Para preguntarle Cómo se diferencia Del discurso kirchnerista Del que también se diferenció También se diferenció En el Congreso Para después gobernar En base a ese discurso Y no al de la militancia Por lo tanto Y como fue Su discurso inaugural Realmente Una pieza de oratoria Excelente Vamos a pedirle Al señor director Diego Misraji Música maestro Alberto arrancó su mandato Dejando una buena Primera impresión Con un discurso conciliador Y moderado Y le damos Sí señor Los cinco maquiavelitos La verdad Hacía mucho tiempo Que no entregábamos Cinco maquiavelitos Se lo puede llevar Si quiere elegir La Casa Rosada Donde Dice que no hay Acondicionado Pero puede ponerlos ahí Puede llevárselos A Olivos Felicitaciones Yo ahora quiero Un segundo Te voy a pedir disculpas Porque voy a violar Una promesa En el programa pasado De la hora de maquiavelos Prometimos No Ocuparnos Más De Macri Y De Durán Barba Y de Marcos Peña Y de su Horrorosa Estrategia De comunicación De gestión Estrategia política Que nos llevó A donde hoy estamos Otra vez de vuelta En manos Del kirchnerismo Pero la voy a violar Porque Bueno Te voy a recomendar Una Una nota Que Escribí Este Para Infobae Nuevamente Sobre Sobre Bueno Sobre lo que Hablamos ¿No? En A ver si La podemos Ver Sobre lo que Hablamos En el programa Pasado De que Macri Se lleva El secreto De un extraño Crimen De marketing Político Lo llamamos Un crimen De marketing Político El hecho De que Bueno No sabemos Si fue Durán Barba O fue Mauricio Macri Pero ahora Tenemos Un poquito Más De evidencias De conducirnos Justamente A donde Hoy Estamos Estábamos Parados Vamos a hacer Un poquito De Sherlock Holmes No se si lo tenemos Por ahí A don Sherlock Holmes Estábamos Ahí Estábamos Parados Sobre la evidencia De que Es Lo que Pasó Si nos Mintieron Si le mintieron A Macri Y lo hicieron Presentarse A una Reelección Imposible O Si Mauricio Macri Lideró Un engaño A través De las encuestas Que llevó Al triunfo A Alberto Fernández Y Cristina Fernández De Kirchner Y como Estábamos Parados Sobre esa Evidencia Yo quiero Que Escuches Un segundo Lo que Habíamos Hablado Con Felipe Noguera Hace un par De meses Uno dice Esta es Mi estrategia La hice Basada En encuestas Y después Empiezo A analizar Las encuestas Ajustándolas A que en realidad No vamos mal Esto está funcionando Porque si no Tengo que decir Que yo voy mal Quiere decir Que Durán Barba Lo que hizo Fue Ajustar Con las encuestas El fracaso De Su asesoramiento Es algo Casi natural Que le pasa A mucha gente Es como ser Un poco juez Y parte Digamos Bueno Esto fue Después de la Paso Derrota Del 17% Y Fijate que Después Estuvimos En la hora De Maquiavelo Acercándonos Un poco más A lo que pasó Realmente Después de la elección Y digo Yo no puedo creer Que una persona De tu experiencia No se haya dado cuenta De lo que iba a pasar Y haya pensado Que podían ganar O perder Por poco La verdad Me cuesta creerlo Y además Yo tengo el dato De que el cura Zapata El jesuita Que trabaja con él El que hace Para la audiencia Los focus group Que hizo focus group Que le indicaban Que Macri estaba Frito Que no tenía nada Que hacer Me dijo Si eso fue así Pero fue en marzo Así Después mejoró Remontó Y como puede remontar Como puede ser Quiero que ahora Repasemos Un fragmento Del programa pasado En donde Debatíamos Con Luis Rosales Escuchaste Este es Este fragmento En donde Barbisky Dice Haber hablado Con un tipo Que no habla Ningún periodista Que es este famoso Zapata Que es el hombre Que hace los focus group Que le dijo A Barbisky Que el resultado Era que Macri De ninguna manera Podía ganar Eso es así Eso está Entonces Si se lo dijeron A Macri ¿Y se lo habrán Dicho a Macri? Pero es muy raro Que no se Bueno Y Macri Y Macri Entonces decide Ahí está Ahí está En la interfaz De Peña Van a saber Qué pasó O sea Se va a llevar A la tumba Como decíamos El mayor misterio Del marketing político Si fue Durán Barba Y Peña Que lo engañaron A Macri O Macri Con la información Adecuada Arriesgo igual Arriesgo igual Significa Eso significa Que al decirle Que no A María Eugenia Que tenía chance De ganar Si lo decidía En marzo o abril Que Macri Nos entregó Pero eso Nos entregó Del primer momento A ver Bueno Macri Nos entregó Al kirchnerismo Yo quiero que Escuches Lo que Especulábamos Y aclarábamos Que era Pura especulación En ese momento Pero mi abuelita Decía Piensa mal Y acertarás En mayo De este año Siendo presidente Estarías permitiendo El juego Que muchos En Cambiemos Están haciendo Para ver si hay un plan B ¿No te parece Un disparate Diego? Siendo un presidente En funciones ¿No te parece De una debilidad tremenda Del presidente Macri Que esté permitiendo Ese juego? Es de locos esto Si me preguntas a mí Yo te diría Si tú fueras El presidente Macri Eso es lo que te pregunto Si yo no tengo Un ego demasiado grande Y pienso En los argentinos Pensaría Que es mejor Que siga Cambiemos Y si no puedo ser yo Pues será ella Si yo tengo Un ego demasiado grande Pienso que María Eugenia Vidal Podría llegar A tener éxito Allí donde Yo no lo tuve Y por ahí prefiero Que gane Cristina Y que los argentinos Se joroben Yo creo que esto Es una catadura De liderazgo Tan débil Diego Si eso es lo que Se está preguntando El presidente Macri No lo sé Son especulaciones Eran especulaciones Eran nada más Que especulaciones Yo quiero que Veamos El artículo Que escribió Jaime Durán Barba Unos días después De La PASO Donde perdió Donde perdió Por 17 puntos Y donde nosotros Lo acusábamos De haber hecho Una especie De encuesta De Yrigoyen Porque no se podía Equivocar tanto Bueno Hay que aceptar Lo que ocurrió Un artículo Que escribió En el diario Perfil Justificándose Y diciendo Que bueno Que el Brexit Se equivocó También Y que los que Pronosticaban Un triunfo De Hillary Clinton Finalmente ganó Trump Se habían equivocado Garrafalmente Y nosotros Acá en la hora De Maquiaver Lo explicamos Bueno Esos son todos Versos Porque Hillary Le sacó 3 millones de votos A Trump Terminó ganando Trump Por el sistema Extraño De electores Que tienen Por dos estados Que se les dieron vuelta Y no los midieron bien Y en el caso Del Brexit El Brexit Originalmente Ganó por dos puntos Dos puntos Acá estamos Hablando de 17 puntos Creíamos Que era una justificación Y ahora nos estamos Dando cuenta Que esto En realidad Era parte De un plan Para autoincriminarse Para que Durán Barba Se autoincriminara Por una maniobra Por una maniobra Que apuntaba A engañarnos Y apuntaba A que el dólar Aguantara Hasta el último viernes 9 de agosto Antes de las PASO De hecho Ese viernes Isonomía Poliarquía Publicaron encuestas Hablando de un empate Y ese empate Por supuesto Que no fue Por eso después Se derrumbaron Los mercados Y que la idea Era que Macri después Le echara la culpa De ese derrumbe Al triunfo Kirchnerista Algunos dicen Bueno no Pero pobre Macri No sabía nada Él estaba en el búnker Muy desconcertado En ese momento Puede ser Que no le hayan dicho Que iba a perder Por 17 puntos Pero evidentemente Macri estaba al tanto De que iba a perder Por una cantidad De votos suficiente Como para que Los mercados Se espanten Quiero que veas Una nota Que vimos en Clarín A los pocos días De esto En donde Bueno Se instaló Se instaló La percepción De que Había Estaba muy enojado Mauricio Macri Con Jaime Durán Barba Y que ya no lo quería Ver más Y esto Por supuesto Que nos llevó a pensar Que efectivamente Fue toda una especie De gran encuesta De Yrigoyen Que le hicieron a Macri Y que cayó en cuenta De esto Recién El domingo De las PASO Bueno ¿Cómo fue que después Durán Barba Volvió tranquilamente A trabajar Para el gobierno? ¿Cómo fue Que Macri No echó A Marcos Peña Su jefe de gabinete Que obviamente Participó De ese engaño? Bueno Evidentemente Evidentemente En este Crimen De marketing Político Nos estamos Acercando A Una conclusión Un tanto triste El triunfo De Cristina Y de Fernández Se lo deben Casi exclusivamente A Mauricio Macri Porque ¿Quién te dice Si la candidata Era María Eugenia Vidal Hoy Estaríamos En otra historia? Quédate En esta hora De Maquiavelo Me voy a reunir Con la mente Más brillante En análisis Estratégico De América Latina No hay excusas que valgan En Argentina Mueren miles de personas Al año A causa de la neumonía Si sos mayor de 65 años Tenés más riesgo De padecerla ¡Abuelo! Finalmente Lo convencimos Y se vacunó Para prevenir la neumonía Vacunate ya La neumonía Te puede matar La vacuna La puede evitar Enel Generación Costanera La central térmica Más grande de Argentina Donde producimos Energía para vos Bueno y estamos Con Felipe Noguera Justamente Bueno La persona indicada Para analizar Este crimen De marketing político ¿Qué pasó y qué sigue? Yo miraba Las imágenes Y esta imagen Donde Maquiavelo Se toca Está pensando Pero con la mano izquierda Y Sherlock Holmes Tenía la lupa Con la mano izquierda También En campañas Siempre hablamos De la parte estratégica La parte Digamos Visible Y siempre se hacen cosas Por izquierda La expresión Y yo creo que Todo esto que acabamos de ver Es fascinante Para ver esa parte De lo que puede O no haber pasado Justamente Por izquierda Mirando al futuro Me parece Perdón Maquiavelo decía Maquiavelo decía Que Era muy fácil Engañar a la gente Que muy poca gente Ve realmente Lo que pasa La gran mayoría Ve lo que el poder Le quiere mostrar Ahora Mi punto es Veamos un poco En este momento Y para adelante La parte quizás Más visible Y menos izquierdosa En ese sentido ¿No? Porque me parece Que si Una de las confusiones Es confundir Comunicación Y estrategia De campaña Con comunicación Y estrategia De gobierno ¿Qué va a pasar Con Fernández Con su comunicación De gobierno Ahora Y qué va a pasar Con el pro Cambiemos Los radicales Con la comunicación De oposición Que es distinta A su vez De la de gobierno Y la de campaña Totalmente Entonces creo que Si miramos para adelante Y tratamos de decir A ver Cuáles son Las ideas clásicas Que se aplican Porque en esta En todo este proceso También hubo Otro gran perdedor Que fue esta especie De venta de buzón De decir que había Como estrategias mágicas Y cosas que ustedes No entienden Que por aquí Se va a lograr esto Y que las redes Yo creo que Justamente Felipe A los que Criticábamos Durante estos cuatro años La estrategia De comunicación Que era No A través de medios Tradicionales Sino a través De redes sociales Y Con una premisa Que era No se le puede Explicar nada A la gente Porque a la gente No le interesa Y no hay forma De instalar temas De cambiar La opinión pública Era una comunicación De una filosofía De comunicación De campaña electoral En campaña No podés cambiar La opinión pública Tenés que adaptarte A ella Y darle lo mejor Pero cuando estás gobernando Tenés que cambiar La opinión pública Para poder lograr Tus objetivos Entonces justamente Por ese lado ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que darle su lugar Para lo que sí sirve En las redes sociales Hay que darle su lugar A las encuestas bien hechas Porque hubo un festival De encuestas mal hechas Y mal interpretadas Detruchadas Y entonces me parece Que desde ese punto de vista Entramos en un lugar Muy interesante Porque por ejemplo Si vamos primero A Alberto Fernández Su discurso A diferencia De los discursos Y de la narrativa inicial De Néstor Kirchner Néstor Kirchner ¿Qué decía? El país está incendiado No me pidan nada O sea Néstor Kirchner Bajaba la vara ¿Qué hace Fernández? Dice Le echa la culpa De que me dejan La tierra arrasada No sé qué Pero vamos a hacer esto Y más fue bastante moderado Dentro de todo Pero ¿Qué es lo que hace? Una serie de promesas Si yo fuera Un presidente Que asumo En una situación Donde estoy diciendo Voy a poder hacer muy poco Es un error Hacer tantas promesas Porque lo van a medir Después a él Él ya no está en oposición O sea El propio Alberto Fernández Tiene que cambiar De su comunicación De campaña A decir está todo mal Yo voy a hacer Todas estas cosas A decir a ver Ahora cualquier cosa Que me comprometa Entonces me van a después A medir con esa vara Y le pasa lo mismo A Kicillof En la provincia de Buenos Aires Que le encanta Hacer discursos Larguísimos Muy de asamblea estudiantil Y que en algún momento La gente le va a decir Bueno deje de hacer Tanto discurso Y cumpla con alguna De estas cosas Una de las preguntas Que yo me hago Es ahora Kicillof Prácticamente Anunció Que digamos El peso De su gobierno En materia de seguridad Que eso es un tema Que atañe fundamentalmente A la provincia No tanto a la economía Va a estar Por ejemplo En los derechos humanos De los presos En liberar A los presos De las cárceles Bueno López Obrador En México El día que empiecen A matar más gente Hay que ver En México El presidente López Obrador Ha dicho que él No va a combatir A la delincuencia Sino las causas De la delincuencia Que es la pobreza Entonces hay un auge Es una filosofía De la delincuencia En México Y la gente Está empezando a decir No mire Esto no También quiero que combata La delincuencia Bueno Fue tremendo Perdóname un paréntesis Fue tremendo El mundo vio Como el presidente Decidió Dejar en libertad Al hijo del Chapo Guzmán Después de que le mataron 24 policías Para que no se enojen tanto Y para que no maten más Pero lo hubieran hecho bien Desde un principio Pero lo que quiero decir Es que Ellos han pasado De un lugar de crítica A un lugar de gestión Pero no han ajustado Su discurso O sea El tono De Alberto Fernández Está muy bien El tono conciliador El abrazo El decirle No, no digan eso No hablen Valde Macri Pero yo creo Que en sus contenidos Él se está yendo A una expectativa alta Que si no la cumple Rápidamente La gente Se la va a pedir Igual las expectativas Con las que arranca Según vimos Por la encuesta Que mostramos Hace un par de programas De Sheila Vilcar Es como La gente le dice Mirá No te pido nada Resolveme La inflación Además Si no le piden Nada Que no suba Él las expectativas Y si el principal problema Es la inflación Que no proponga Repartir plata Que con la cual Va a subir La inflación Hay todo un tema Ahora Al mismo tiempo Yendo con esta misma Mano derecha No con estas cosas Que son más divertidas De que pasó Y Sherlock Holmes Si vamos a la comunicación Y la estrategia de oposición El anuncio previo De Macri De yo voy a seguir Siendo el jefe De la oposición Como diciendo Acá está todo claro También es una falta De ajuste ¿Por qué? Porque la comunicación De oposición Y la comunicación De gobierno Son dos cosas distintas La comunicación De gobierno Como decía recién La gente exige gestión Quiero que hagas tal cosa Y si hablas mucho O te pones a analizar mucho ¿Por qué no estás Resolviendo el problema? Pero Al que está en la oposición Como perdió las elecciones La gente Lo que le pide Es que reflexione Que diga Bueno Si perdiste con tal planteo ¿Cómo vas a cambiar? ¿Qué estás haciendo? Sobre todo La gran pregunta Si Mauricio Macri Entendió por qué perdió Bueno Entonces Ese espacio Es un espacio Donde para comunicarlo Con la gente Si Me van a escuchar Si digo A ver quién es el líder Es este O es este Cuáles son los temas Etcétera O sea que la oposición Tiene una oportunidad Importante De una comunicación Un poco más distendida De hacer modificaciones Y entonces Digamos Tenemos estos dos temas Que son básicos Digamos clásicos No estoy diciendo De nada De lo escondido De la encuesta falsa Nada de eso Sino que cosas Cosas clarísimas El gobierno Debería estar pensando Su comunicación Con respecto A cómo lo van a medir Y La oposición Debería estar pensando Su comunicación En un replantearse En pararse Cambiar jugadores Plantearse en la cancha Cambiar jugadores Ninguno de los dos Está haciendo esas cosas Antes de que nos echen Felipe La pregunta es Macri es un Candidato que perdió ¿Puede Macri ser El mejor líder De esa oposición Sabiendo que Es poco probable Sobre todo Porque Macri No está dispuesto A explicarnos Si entendió En qué se equivocó Punto importante Si Macri No siendo Un candidato Competitivo Para enfrentar En 2023 A Fernández O a Máximo Kirchner Que aparentemente Sería el heredero Si no convendría Que fuera otro No sé si Rodríguez Larreta Que es el que mejor ganó O algún otro líder Del radicalismo Tenemos un ejemplo En Argentina De un líder Que fue muy importante En esa época No había reelección O sea no podía volver Que era Alfonsín Y sin embargo Él insistió En seguir siendo líder Y terminó Entregándole a Menem El pacto de Olivos Y la reelección Casi que porque Él quería seguir Siendo líder Y después cuando Gana de la Rúa Alfonsín Hasta cierto punto Terminó saboteando El gobierno de la Rúa Terminó siendo socio Del golpe Contra de la Rúa Que dieron dual Con Moya Entonces a veces Digamos cuando Alguien ya cumplió Su ciclo Es bueno Que se retire Lo estamos viendo Esta semana Las elecciones En Inglaterra Que quedan muy lejos Etcétera Pero cuando Cuando un líder Inglés Como Jeremy Corbyn Ahora pierde Las elecciones Ya dice Se retira Y es rarísimo Que un líder En ese sistema Regrese Creo que Winston Churchill Debe haber sido El único Pero con una situación Más complicada De hace muchos años Entonces A mí me parece Que el proceso Genera desafíos Tanto en la comunicación De gobierno Como en la comunicación De oposición Que hasta el día De hoy Ya se empezaron A equivocar Felipe Pero era Bueno Tremendo Yo insisto Me parece Que en Cambiemos O Juntos por el Cambio O como se quiera Llamar ahora Para poder mantener La unidad Creo que también Habría que repensar El tema De los liderazgos Creo Creo que Mauricio Macri Ya fue Y a menos que nos explique Si entendió Por qué Le salió todo mal No tendría Ahora una cosa Muy positiva Deja un 40% Como punto de partida Para elaborar Eso es Muy positivo Y para ponerle Límites A un gobierno Que anda a saber Lo que pretende Sobre todo Con el tema De la justicia Por ejemplo Felipe Noguera Muchas gracias Usted siga viendo La Hora de Maquia Aquí por Metro Y por YouTube Chao Podés tener un consumo inteligente A un clic Metro Gas Damos calor Noguera Y por